PRODUCCIONES PEGASO pero que bueno se nos va a quitar bailando la fiesta de aquí, de esta zona de Zapaluja Vámonos con esta rola que hemos estado tocando para los amantes de la salsa lo grande producciones PEGASO próximamente ya nos hace falta una entrevista con el PEGASO para llevarnos a nuestros DJs para quedar, que es lo que hacen en su casa no más hacen pendejos también pero los que hacen, de todos modos se les paga por venirse a poner borrachos por poner a tirar rostro Oxnay, lo conocido ya tiene como 5 viejas y 2 putitos por cierto 2 putitos déjalo esta canción va al signo Charmin de cruce de tambanera San Pablo Z en Tlaxcala llegaron los Messias salgan los Bestias aquí a aquí a Juanito y el niño Che Juanito pa'l bronco en el pietretito de la porte allí es ámbarán y el cámaras de los Corioles chiche con coroble y sus hijos canlucha y bigui Mi compadre Chuy ¿Y tú qué decías que ya no servía? La mano del gase de la noche Chupole su chaparrita Le grito su tonco de la noche ¿Y tú qué decías que ya no servía? Mi niño ya quería ¿Y tú qué decías que ya no salía? ¿Por qué? Ahora mismo mi amigo yo te vengo a saludar Que te pongas corazón a ti, macharrita Escucha Oye sonar las trompetas Que venga las trompetas Ricardo viene de frente Nada de actitud con ese cabrón Salgo a mi canal de España Las aventuras de rock rock A la su chica Lini Y si volví Ahí viene Richie Viene virao El chambarrito El aquamar El licha La más borracha de los pep Y los licenciados Y viene virao como bestia Tocando tu pausa Viene el asustado Porque viene tocando tu pausa Viene y el baile Más borracha de la maquina Viene la maquina Tocando tu pausa Oye ese pinche piano Oye ese pinche piano Piano lo grande Para mí me necesita Cibolera Estaba bien chiquita Ciboguero Che compadre Ciboguero Ya nos olvidó el güero Ya desde que es famosa no nos quiere hablar Vamos tocando como vencias Para Pedrito Arquete Como el trombo callejero En cabina Que sabroso Para el famoso Copetón Ahí está Marjana La toca con hombre Ahora sí se bailó Se ve guapa Más seguido por favor Tocame Richie Tocame ya como bestia Tocame la mano Ahí viene Richie Viene virao como bestia Tocando un paus Salto en el medio Que está el diablao Como bestia Ahí viene Richie Viene virao como bestia Estamos aquí en el finche En la cuna Ahí viene Richie Para Marjana Ya miré Para el cancho de la luna 36 Pero si me rey Pero si me rey Ahí viene Richie Pero viene gozando en tu paus Ahí viene Richie Algo en la Alexa Alexa Ahí va Chupes Hola Chinesacos y cebollas Grames en la magia del 12 equipo de Chomisabaluca La Bella En cabina Ma 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 Allí Algo ha mojado el Fabricio Y que faltaba Para Bella De vida Para Diana la cazadora Que te quiero un chico Próximo rey Próximo rey Próximo rey Bueno, pianito Sí, voy a chargar Ya es la princesita Ya llegó la lex Está chupando Toca bonito A correr que viene corriendo Toca la barra Tampones Suéltaselo, suéltaselo Tampones Esto es como decía Tampones El higo prédigo De carita con dos El baile en las aventuras Rock and roll Tampones Tampones Vale, vale, vale Tampones Todo el campo, callejero El panado, barrios Tampones Fócale como beso, muñeco Bonito, richi Oye, sincero, qué rico Tampones Oye, sincero, qué rico Tampones El platillazo El platillazo El platillazo Rómpela Vamos tocando como bestia Vamos tocando como bestia Simón Charmin Simón Charmin Vámonos para el barrio Simón Charmin Ahí te doy tu chamarra De la clave Del simonei De la esencia Del firme El simio loco El simio loco Ya somos un chido De linares No manches Ya parecemos los cadetes De linares Mamá, venga Vámonos Un saludo para el niño El niño Y sigue cuidando las normas Y sigue cuidando las normas Y sigue cuidando las normas Ay, niño Y dice Y dice El sencero Estamos tocando como bestia Vamos tocando como bestia Que bárbaro Vámonos Para matar moreno Estamos tocando como bestia Yeah Vamos tocando como bestia Vamos tocando como bestia Vámonos Vámonos Y digo, Fabricio Vámonos La Fabricio Magira El rey del medio Chulos memes, pinche favoritos Y DJ Este va a salir el chamaco Hoy está chupando Paleta, tuxi, pa Llegó el calavera De la Ramos Y se esposa a tele Como bestia Ah, ah